El desafío es que tienes que saltar al vacío. Para esto estás con un arnés de escalada, estás con un casco y estás amarrado con una cuerda la cual pasa por un anclaje muy alto y baja hasta el piso. Y en el otro extremo de la cuerda hay una persona que está también sujetando la cuerda, está conectada a la cuerda. Entonces cuando tú saltas al vacío, la otra persona actúa de contrapeso y no deja que caigas al piso. Entonces yo me conecté al sistema, me conecté a la cuerda, le pregunté a mi compañero si me tenía asegurado y me dijo que no. Entonces esperé un poco y después escuché una afirmación, escuché que alguien dijo bueno, alguien dijo dale y yo simplemente salté. Me nos caía, escuché que alguien gritó no y ya fue demasiado tarde y caí en seco al piso y fue instantáneo. Dejé de sentir mi cuerpo, no me podía mover, no me quedé inconsciente me acuerdo absolutamente todo.